Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Soy Rubén Izquierdo y esto es Izquierdron Bueno, hoy toca presentaros nuestras nuevas gafas Las Skyzone Cobra X Black Una nueva gafas que nos hemos comprado para disfrutar de nuestros vuelos FPV Si no recordáis más los que seguís el canal, llegamos a coger las Chin 300 OLED Pero al ser binoculares no nos adaptábamos a ellas y las tuvimos que devolver Nos han hablado muy bien de este modelo, son unas gafas maravillosas que ahora entraremos al detalle Una pequeño intro y comenzamos Pues nada, la vamos a abrir, ya les hemos quitado el plástico La vamos aquí a abrir directamente con vosotros Vamos a ir por aquí y vamos a ir viendo que cositas nos encontramos Servicio de Customers de Skyzone Manual de instrucciones Que lo bueno que como hemos tenido las Las Seixin 300 OLED Son muy parecidas, por lo que tendremos en cuenta los menús y etc. Ya entraremos al detalle Nos encontramos un foan que imaginamos que será para la parte de arriba Le vamos a dejar por aquí Lo mismo que es lo que se pega directamente para las gafas Aquí tenemos también unidades sueltas de foan Imagino que será toda para acoplarlas Y por aquí nos vienen las gafas Una cajita Vamos a ir sacando cositas por aquí Vamos a dejarlas por aquí Nos vienen por aquí también Esto será la tira para la cabeza directamente Para agarrar nuestras gafas Vamos a abrirlo Bueno, pues como podéis ver por aquí la verdad que Bastante chulas Vamos a quitar En un momentito Vamos a hacer hueco Tenemos por aquí nuestras Antiguas gafas que son las Seixin Para que os podéis hacer una idea de las dimensiones Pues vamos Son bastante, bastante más pequeñas De hecho las Seixin no entran ni en la cámara casi Pero como podéis ver Se ve claramente que Sobre todo de largo Son bastante Más cortitas Y tendría casi que incluso de ancho De ancho también Se ven por lo menos la forma Al tener coma hidrodinámica Se ve más estrecha adelante Y estas serán Eran más cuadraditas Bueno Vamos a sacar cositas Y seguimos viendo La verdad que tiene muy buena pinta Entendemos que este foan Ya lo estamos viendo por aquí Que ya se había pegado Este será para la parte de aquí Este foan Lo pegaremos aquí Y luego el que me trae curiosidad Serán estos pequeñitos Vamos a ver Vamos a ponerlo así Para que lo podáis ver Este foan Será el que va por aquí Y quedará bastante chulo Ponerlo aquí para que lo podáis ver bien Es una pieza como de Skype Y luego estos chiquititos Que entendemos Pues que serán para Las pequeñas curvas Tienen aquí Unas pequeñas piezas Vamos a ver Abrimos Entendemos que esto será Para estas curvaturas Perfectamente por aquí Como podéis ver Vale Este otro Será para esta parte de aquí Perfecto Bueno Entendemos que estas partes Chiquititas Pues serán para Para la parte de la nariz Os enseño también por aquí Así Para que podáis verlo Imaginamos que esto será Para ajustarlas A la parte de la nariz La verdad que Se ven bastante bien Tienen muy buena pinta De una sola pantallita Que es lo que nosotros estamos buscando Debido a la cantidad de problemas Que hemos tenido con Con las anteriores agafas I'm happy to say I'm happy to say I'm happy to say Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden ajustar quizás un poquito por aquí abajo porque no he puesto aquí digamos la parte de la nariz, pero no creo que esto me estorbe en absolutamente nada. La verdad que muy bien, la verdad que quedan bastante chulillas, así para cuando queramos tenerlas y no estar quitándolas. La verdad que también bastante bien, pues perfecto. Bueno, además de esto recordar que nos vienen más cositas que nos vendrían. Podrían... vamos a sacar todo. Un cable de cable USB y por otro lado entrada C o HDMI, no lo sé muy bien cuál será de los dos. Y una entrada Jack también de vídeo. Y por aquí nos viene un cable HDMI con entrada C en este caso. Bueno, pues muy bien, vamos a ir viendo más cositas. Bueno, vamos a pegar un repaso a los botoncitos y cositas que tenemos. Por un lado, aquí en la izquierda tenemos dos botones. En el botón de aquí arriba es el botón de encendido y apagado. En la segunda parte de este botón tenemos para el menú y etcétera, para ir navegando. Por esta parte de aquí tendríamos para cambiar de banda y la búsqueda del mismo. Hay una ruletita, lo podéis ver aquí. Imagino que como las otras apretando también podremos ir seleccionando. En la parte derecha, en este caso de mi derecha, tenemos el botón de grabar. Sería este botoncito que tenemos aquí. Y luego aquí en la parte de la ruletita, igual podríamos tener aquí los modos de... Diferentes modos para elegir con la ruletita. Y recordad que pulsando también seleccionamos la opción que hayamos elegido. A mi izquierda, empezando por arriba, nos encontramos una entrada USB para entrada C. Aquí nos encontramos la entrada Jack de seguimiento de cabeza. Por aquí, por lo que estoy viendo, es como un puerto de entrada de alimentación. La verdad es que es algo que me choca porque al final, creo recordar, aunque ahora lo veremos, esto es una batería externa que lleva. No veo que usemos una batería por ningún lado. Y por otro lado, a mi derecha, empezando por arriba, tendríamos una ranurita de entrada HDMI. Por otro lado, una entrada V de entrada Jack, tanto para audio como para vídeo. Y también tenemos la opción de utilizar cable HDMI. Recordad que estas gafas tienen una resolución de 1080 x 720. La verdad que una resolución bastante buena, con pantalla LCD. Nos dan las dos opciones. Tenemos la opción Diversity, tenemos la solución Study View, que es una nueva forma también, que dicen que se ve con mejor resolución, etc. Lo probaremos y lo analizaremos seguro. Evidentemente, aquí nos encontramos con la entrada para varias antenitas. Y este sería el ventilador que lleva, para que nos refrigere, sobre todo en días de calor, etc. Que nos vaya refrigerando la pantalla. Bueno, pues con nuestras antenitas quedarían tal casi. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.